Música Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. No, no crean que se me rayó el disco. Sigue siendo el saludo para toda esta temporada, esta maravillosa fiesta, el gran domingo en que nos encontramos todavía, la Pascua. Porque aunque este domingo tuvimos ya la celebración de la Ascensión del Señor, recuerden que vamos hasta Pentecostés, ¿verdad padre? En Pentecostés es cuando entramos ya a el tiempo ordinario, que ya hablaremos más adelante. Pero, antes que nada, quiero presentar a mi invitado el día de hoy. Tengo aquí al padre Luciano Chicharelli. ¿Pronuncié bien? Perfecto. Ahora voy a español, el padre Luciano de aquí en adelante, pero quería yo pronunciar su apellido en italiano. Padre Luciano es un incansable promotor de la espiritualidad mariana de San Luis María de Montfort, de quien vamos a hablar largo y tendido en este programa. Pero ustedes saben, lo primero es lo primero, ponernos en manos del Señor. Y padre Luciano, ¿nos haría el favor de ponernos en presencia del Señor con su oración? Ven, Señor, como llegaste el día de Pentecostés, en donde a San Pedro le sacaste toda la cobardía, lo volviste tan valiente y fervoroso. Pero, haznos también a nosotros valientes, ilumina nuestras ideas y, sobre todo, danos la fuerza de ponerlas en práctica. Amén. ¿Qué les parece? Qué bueno es su español, ¿verdad? Ustedes pensaran que ya ustedes estaban entendiendo italiano. Lo tiene un poquito el acento italiano, pero es muy bueno su español porque ya nos va a contar el padre un poco de su historia. Antes de entrar a conversar con el padre Luciano, dos cosas importantes. Primero, un saludo muy grande a mi querido amigo, hermano en Cristo, que tanto aprecio. El padre, ni más ni menos, ustedes lo conocen, que está cumpliendo 35 años de sacerdoce. El padre Pedro, nuestro querido padre Pedro. Padre, donde quiera que usted se encuentre, le mando y le mandamos todos un gran abrazo en este su 35 aniversario. El padre Pedro Núñez, que ha hecho tanta labor por toda América Latina y, concretamente, aquí está haciendo un bien enorme a través de WTN y Radio Católica Mundial. Así que, padre, le deseo, no 35 más, 55 más por lo menos, ¿verdad? Así que un abrazo muy fuerte, padre Pedro Núñez. Quiero también recomendarles que a partir del primero de junio, ya estamos a la vuelta de la esquina, vayan a ver una película fantástica. Se llama en inglés, For Great Glory, para una gloria mayor. En español, es cristiada. Es la película que habla de ese evento que se tenía prácticamente oculto, que fue la guerra de los cristeros. La guerra de esos laicos mexicanos que defendieron su fe a costa de dar su sangre, por llevar adelante esa causa de que no se podía abolir la religión, no se podían cerrar los templos y al grito de viva Cristo Rey, muchos de ellos murieron por eso, por su fe. Así que ya para principio de este año, digo, perdón, de junio, junio, estará en todas las salas aquí en los Estados Unidos. Busque usted y le voy a dar la página para que ahí pueda usted encontrar en qué cines lo va a ver. ¿Tiene papel y lápiz? Apúntelo. Es la famosa www. y después en inglés, For Great Glory, lo voy a decir para las gentes de radio, F-O-R-G-R-E-A-T-E-G-R-G-L-O-R-Y, For Great Glory, diría en español, .com. Así que mis queridos hermanos, vamos a llenar esas salas de cine porque esta película tiene que abrirnos los ojos sobre lo que es vivir nuestra fe y entregarnos a las últimas consecuencias por nuestra fe. Dicho esto, vamos a hablar con el Padre Luciano. Padre Luciano, primero que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Nuestra Fe. Yo sé que usted tiene un programa de trabajo muy intenso, sin embargo, ha sacado tiempo para estar con nosotros aquí. Así que muchas gracias, Padre Luciano. Gracias a usted que me dan esta oportunidad. Pues desde el año 95 conocí en el Perú a la Madre Angélica, vino ahí, me mandó primero una carta. Yo acababa de fundar Radio María, así que era un sueño para mí llegar hasta este lugar. O sea que usted conoció a Madre Angélica cuando ella hacía ese primer recorrido por América para lanzar la onda en español de WTN. Hace 15 años. ¿15 años? Hace 15 años. O sea que usted tiene una amistad personal con Madre Angélica. Sí, todo eso. Qué bueno, Padre Luciano. Pero antes de que hablemos de esta gran obra en la cual usted está envuelto y vamos a hablar, cuéntenos para que la persona que quizá lo ha oído usted en conferencias y sabe de usted, pero quizá no sabe un poco de su historia, háblenos un poco ahora de Luciano, el hombre Luciano que después va al sacerdocio. Cuéntenos de usted, Padre Luciano. Bueno, nosotros somos una familia de mis padres de 12 hijos, de los cuales ahora somos 8. Y he tenido la suerte de mi hermano mayor, sacerdote, tiene 10 años mayor que yo, así que he nacido ya desde pequeño con este ambiente positivo. Me acuerdo que venían los misioneros de África que venían a visitar a mi hermano y así desde pequeño yo tuve este contacto que creó en mí prácticamente esta vocación para ser sacerdote yo también. Igualmente mi hermana mayor también, ella exactamente, que después ella entró a los monfortianos. Mi hermano mayor, él entró, primero estuvo con los componianos, después por la guerra, que he vivido toda la guerra mundial, ahí exactamente para mí esa vocación sacerdotal me viene un poco con la guerra, viendo tanta destrucción, mi ciudad pescara que está al centro de Italia fue destruida el 85% porque ahí estaba el frente exactamente entre Alemania. ¿85%? Sí, peor que un terremoto. O sea, prácticamente acabaron con pescador. Peor que un terremoto, sí, exactamente, porque estuve seis meses en la lucha entre los americanos con los alemanos, ahí chocaron en el centro de Italia durante seis meses. Así que cada vez que yo veía exactamente ese estrago, esa muerte de mis vecinos, los gritos desesperados de una señora cuando le dijera que su hija había muerto, y de la muerte espantosa también había hasta despellejado, etcétera. Entonces, estos gritos y toda la gente que pedía ayuda con gran riesgo, a mi tío le quemaron la casa porque había ayudado a otro del bando opuesto. Así que, repito, todo esto ha ayudado mucho en mi vocación. Yo digo, cuando sea mayor, en lugar de ir soltando bombas, matando a otros y otros a mí, porque de abajo también los cañones mataban a los aviones, también caían. Entonces, digo yo, ¿para qué yo matar a otros y otros a mí? Cuando sea mayor voy a soltar bombas distintas, exactamente lo que haga actualmente, de repartir literatura, folletos, libros positivos, sin matar a nadie y nadie me mata a mí hasta ahora. Padre, pero solamente un breve pensamiento. ¿A veces qué bajo caemos los humanos en estas contiendas, en estas guerras? Que todos tienen un trasfondo político, un trasfondo de dominación, pero ¿cuánto dolor acarrea y cuánta destrucción acarrea una guerra? Porque muchas veces, como usted, que lo ha vivido en carne propia, me imagino que usted tuvo momentos que uno no comprende por qué esto sucede, ¿verdad? ¿Por qué está muriendo esa gente inocente? La guerra es una locura. Mi hermana llegó herida a mi casa, otra hermana casi muere, exactamente mi hermano mayor. Él entró después, inmediatamente terminando la guerra, entró en una congregación nueva que nacía, no volvió a los Comboñanos, que por la guerra había interrumpido. Una nueva congregación, exactamente, el fundador vivía para ayudarle a dar educación a todos los huérfanos, cientos de miles de huérfanos de la guerra, él ha educado así varios colegios de Italia, decenas de miles de muchachos, hijos de la guerra, y dándoles exactamente una profesión, reemplazando a la familia. Así que, en cambio, yo entré a los Monfortianos, después viviendo la guerra, durante la guerra, en la pobreza, porque los soldados se llevaban todas nuestras cosas, nuestros animales, etcétera, en la guerra nadie respeta a nadie. Así es que había mucha pobreza, mucho sufrimiento, mucho frío también, ahí nevaba en mi casa, en mi ciudad, y yo ayudaba a la familia, yo tenía nueve ovejas, y entonces ayudaba, porque de las ovejas sacábamos, digamos, la leche, el queso, también la comida, nos ayudamos con eso, yo iba cada día apacentando a las ovejas, y ahí nos ayudábamos. Y después, ya entré al seminario, estuve en Bérgamo, exactamente, por eso tuve oportunidad de, varias veces, de ser monaguilla del Beato Juan XXIII, y después, exactamente, terminando el seminario, seminario menor, pasé, bueno, me recibía de mis y mis votos, pues, fui consagrado sacerdote, así como tú acabas de decir, hace más de 50 años, en Loreto, Santuario de Loreto, y de ahí pasé cinco años en Italia, y después, ya exactamente, mi apostolato se trasladó al Perú, donde teníamos la idea, exactamente, para reemplazar a otro padre, que uno había tenido que volver a Italia, y así comenzó mi vida. Pero, deje de detenerlo, porque ya llegó usted a Perú, pero, quiero volver un poquito, un poquito, de vuelta a Italia, porque hay dos cosas, padre, que sería interesantísimo que usted nos comparta, usted ya sentía ese llamado al sacerdocio, en lugar de destruir, construir, traer el reino de Dios, en lugar de la destrucción de los reinos de la tierra, pero usted mencionó algo que me interesa muchísimo, padre, usted ya como monaguillo tuvo oportunidad de asistir, o estar cerca de nuestro Beato, Juan XXIII, en aquel tiempo, padre, ¿qué se siente estar cerca de hoy día ya, un Beato, un Santo? Bueno, en ese entonces, el padre no era ni siquiera cardenal, así que yo le ayudé varias veces en Bérgamo, hasta tengo fotos con él, exactamente, cuando después fue nombrado Papa, después de varios años, que salió en el diario, la foto del Papa, como estando yo a su lado, en su historia, hasta mi papá bromeaba con sus amigos, diciendo, mi hijo está de secretario del Papa, pero había sido años antes, cuando yo era adolescente, y el Papa, recién todavía era anuncio de París, venía a Bérgamo, solo para ver así, para alguna charla, y para visitar a su familia. Es que es muy interesante, porque yo conozco muy poca gente que nos pueda dar un testimonio, que conoció a un Papa, y no solamente a un Papa, sino hoy día a alguien que nos ha dado un ejemplo, que es un Beato en nuestra iglesia, y que va camino a la santidad en un futuro, cuando sea el momento del siguiente milagro, además. Así que, él produjo un impacto en usted, en su vocación, aparte de este llamado que usted ya sentía, el hecho de estar cerca de un hombre, su nombre de él, como sacerdote, él era... Ángelo Roncalli. Ángelo Roncalli, yo estaba Roncalli, pero no estaba seguro de él, Ángelo Roncalli. Ángelo Roncalli, sí, una sencillez, porque nuestra dama a veces, yo tenía que acompañarla de un lugar a otro, ahí cerca de la iglesia, y durante el trayecto me preguntaba de dónde era yo, cómo me llamaba, o sea, de ver lo que dice la historia, el Papa bueno, o sea, una dulzura, una, digamos, una popular, como campesinos, pero en ese sentido bueno. Y le hago preguntas muy personales. ¿Alguna vez Ángelo Roncalli le dijo a usted, Luciano, acerca del sacerdocio, lo invitó a considerar la vida consagrada? Yo ya era seminarista. Ah, ya era seminarista, o sea, que ya estaba la vocación en proceso. Ya estaba, sí, estaba en Berga, o sea, fui a Berga, porque en mi pueblo no había secundaria, entonces ya fui, aproveché inmediatamente la secundaria de Bérgamo, donde, aunque repito, de pequeño, mi hermana, me acuerdo, yo tenía tres años, me cargaba, mi hermano seminarista, vestido de seminarista, así que ya estaba ya con ese deseo de crecer, así que, pero, repito, los doce años, terminando la primaria, pasé a Bérgamo para la secundaria, en la pobreza, porque la guerra había acabado de terminar, mi viaje a Bérgamo era como 500 kilómetros, me acuerdo, subimos a un, no había trenes, el tren era un vagón, así, para animales, así que no había asientos todavía, recién terminaba la guerra, en la paja del tren hemos comenzado este viaje, con mi hermana, que era dos, tres años mayor que yo, así que así comenzó, repito, mi vida de seminario, y ahí, bueno, tuve contacto, exactamente, con Monfort, el año 49, yo, por primera vez, todo el mes, un sacerdote francés en Bérgamo, me dio todo el curso, mes de abril, hasta el 29, 28 de abril, que hizo mi consagración monfortiana, exactamente, a la que me dedico hasta ahora. Hasta ahora, ya tocó usted la razón, una de las razones principales de estar aquí con nosotros, que es precisamente que hablemos de San Luis María de Monfort, pero para las personas que quizá no están muy familiarizadas, ese primer contacto que tiene usted con la vida, ¿cómo hace usted contacto con esta figura? Que, por cierto, vamos a ir dando un poco de detalles, San Luis María no es italiano, es francés, de origen francés. ¿Cómo hay esta conexión con un santo francés en Italia? ¿Cómo llega a Italia? Sí, este santo, bueno, ya tenía en Italia, así como cada congregación, tiene ya en varios países, va creciendo, y entonces ya estaba en Italia. Había exactamente, este padre, por eso era francés, porque recién había llegado a Italia, la congregación. Cuando una congregación es joven, entonces de un país pasa a otro, y después ya nadie va, porque ya hay gente del lugar. Así que este padre francés, que había escrito varios libros, fue mi profesor de francés, pues mi segundo idioma es francés, no hablo nada de inglés, prácticamente por ese motivo, que era exactamente, mi profesor era francés. Y después, claro, que después, durante Monforte es un santo, sabemos, poco conocido y original, hasta su misa, sabemos que la misa de San Luis de Monforte no estaba en, decía, San Luis no tenía la misa, no estaba en el misal. En el misal lo puso el Beato Juan Pablo II, en la, esa vez que fue hasta Francia, a la tumba de San Luis, a 400 kilómetros de París, está la tumba de San Luis de Monforte, aquí tengo aquí una pequeña reliquia de un huesito, y entonces, y, 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 y entonces el día que fue, el 19 de septiembre del 96, que fue a la tumba, todos los cardenales le dijeron que no fuera, porque ya él era anciano, después un pueblito de 3 mil habitantes, lejos de París, y él fue, digamos, testarudamente, porque tenía que agradecerle lo que había recibido, el lema, totus tuus, que él había sacado de este santo. Vayan, vayan tomando nota, nuestro queridísimo, queridísimo Juan Pablo II, Beato Juan Pablo, su lema, que mucha gente a mí me ha preguntado, yo sabía de cómo contestar, me han dicho, totus tuus, ¿qué quiere decir? Bueno, en castellano, en español, es todo tuyo, y ahora vamos a hablar que viene precisamente de esta obra, el Tratado de la Verdad de la Devoción, pero déjeme volver un momentito, usted mencionó algo que yo tengo poquísimas veces oportunidad de tener aquí en el estudio, y es una reliquia. Padre Luciano, explíquenos qué es esto, porque mucha gente nunca quizás ha tenido una reliquia, esta es una reliquia que le llaman de primera... Sí, de primer grado. Primer grado. Sí, reliquia de primer grado quiere decir que es, un hueso prácticamente, siempre es un hueso, porque si a veces cuando pongamos la ceniza, la ceniza, a veces uno queda la ceniza, pero la ceniza a veces se mezcla con la ropa, que se pudre, entonces no es fácil distinguir ceniza de ropa, en cambio un hueso es más claro, entonces a veces un huesito, si se corta un pedazo, esta por ejemplo es a pocos milímetros, el huesito grande, la tibia, está en Roma, el cuerpo está en Francia, ahí en San Lorenzo fue el papa, pero está también en Roma, la casa mundial, ha llevado un pedacito del hueso, de la tibia, y de ese huesito han sacado así unos milímetros, para esta reliquia que se me acompaña, así que esto es la reliquia de primer grado, el hueso, o sea, algo del cuerpo seguramente, segundo grado, algo que ha tenido tocado con el cuerpo, digamos, por ejemplo, ropa del San Padre Pío, por ejemplo, un trozo de sotana, puede ser, sobre todo, sobre todo, sí, sotana, por ejemplo, el San Padre Pío, que derramaba sangre, entonces sangrentado, ya es una reliquia así, más de segundo grado, no tan preciso como el cuerpo mismo, pero casi ya de primer grado, exactamente, así que, y después segundo grado, es cuando uno, por ejemplo, con una telita, toca esta reliquia, entonces, por eso dice ahí, ha tocado una reliquia del santo, un papelito, una telita, que toca un hueso de un santo, es así, se hace la tercer grado, que se llama, que por eso puede haber millones, porque exactamente, son telitas que solo han tocado, hasta dice ahí, ha tocado la reliquia del santo, se llama tercer grado, y la segunda, repito, ha tocado al santo, no su reliquia, y la primera, es el mismo, parte del cuerpo, fue el cuerpo mortal, no es un santo, muy conocido, pero sin embargo, tiene una influencia enorme, en el devocionario católico, pero yo quiero ahora, volver un momentito, vamos a hablar de la obra, pero yo quisiera volver un momentito, a usted padre Luchano, que le llama la atención, de estos misioneros, que es lo que le toca a usted, para decir, bueno yo quiero ser sacerdote, pero quiero ir en esta dirección, de San Luis, San Luis María de Montfort, desde, digamos, llegué así, a mi contacto, de mi hermana, que llegó primero, a la congregación, de un sacerdote, que vinieron a hablarme, etcétera, de la devoción mariana, que era tan fuerte, que es más fuerte, pero después, durante el seminario menor, y durante, después, ya tuve oportunidad, de profundizar, desde el 49, ya estudié el libro, así que ya, pues, nos consagramos, el 28 de abril, que es la fiesta del santo, y después, claro, no tuve, no tuve contactos, prácticamente, hasta el año 80, donde, digamos, como trabajar mucho, en esto, si yo comencé a publicar el libro, lo publiqué, este libro, ya en el Perú, 10 mil al año, desde el año 80, pero, mientras tanto, exactamente, yo veía una, digamos, en mi trabajo, cuando, primero en Italia, estuve cinco años en Italia, digamos, como yo era profesor de francés, estudié en París, el francés, y enseñé en Italia, los seminaristas nuestros, después, cuando ya me mandaron al Perú, entonces, comencé un trabajo, de, humilde, de los Andes, así, y, entonces, donde había pueblos, un sacerdote, encontré, por ejemplo, junto al Titicaba, al sur del Perú, que tenía 525 pueblos, un solo sacerdote, entonces, los obispos, desesperadamente, pedían a nosotros, que siquiera recorriéramos, siquiera, una vez, cada 20, 30, 40 años, lo que conseguían, visitar esos pueblitos, así que, yo cuando llegaba, decía, hace cuánto tiempo, que no viene el padre, hace 60 años, que no llegaba el padre, porque hay, muy accidentada, es difícil, moverse, así que, eso fue mi trabajo, primero, primero, desde el primer pueblo, en el año 70, saqué un librito, porque digo yo, esta pobre gente, que el padre viene cada 20 años, si quiere dejar un librito, para que ellos recen, el domingo, sobre todo, se junten a rezar, aunque sea oraciones, y ahí entonces, estudié los idiomas del lugar, el quehuang, el quechua, y después comencé a imprimir, inmediatamente, la primera edición, de mis libros, que ahora, siempre he sacado, donde exactamente, podía rezar, cada domingo, la gente, con un catequista, y leer la Biblia, yo les ponía, para cada domingo del año, el capítulo de la Biblia, la Biblia, en varios idiomas, en quechua, y también de la selva, esto fue mi primer trabajo, porque exactamente digo yo, si no, no queda nada de mi visita, después, me preocupé, segundo trabajo, también vi que, tengo un momentito, en el primer trabajo, padre Luciano, usted va, rápido, va bien, pero déjeme, volver un momentito, para que, para ubicarnos, en todo esto, porque la gente, quiere conocer, usted es ordenado, en Italia, así es, y es usted ordenado, ya dentro de la congregación, de Monfortianos, y, ¿por qué lo mandan a usted, de Italia, a un país, al otro lado del, del, del océano, a Perú, porque no se queda usted, en Europa, o en su propia tierra, ¿cuál es la decisión, para enviarlo a usted, como, 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 a Perú, o, podía haber sido otro, pero, ¿por qué escogieron Perú, para usted? Prácticamente, yo estaba resignado, a nunca pisar, digamos, el extranjero, habiendo estado francés, y profesor, entonces, ya uno no tenía, para que metiese en otras cosas, como tú dices, pero, pero hubo seguramente, algún problema, para mis superiores, por ejemplo, un sacerdote del Perú, que, que tuve que volver a Italia, y entonces, quedó un espacio, además, se pensaba en el Perú, fundar algún seminario, y entonces, por estos dos motivos, para mí, me pidieron, sin pedir, evidentemente, mi opinión, me mandaron así, al Perú, y fue, bueno, y usted no hablaba el español, en ese tiempo, no sabía, o sea, que lo mandan a un país, que tiene una cultura, totalmente diferente, un clima, totalmente diferente, una lengua, que usted no conoce, comida, que no hay pasta, mucha en Perú, y allá va usted, ¿cuál es su primera impresión, de pisar tierra americana, padre? Cuando usted llega a América, ¿qué le produce al padre Luciano, encontrarse en un nuevo continente? Lo primero, como tú dices, volverse como un bebé, porque no sabía el castellano, así que, nunca he ido a clase hasta ahora, así que, abro el castellano casero, yo de lo que escuchaba. Ojalá yo hablar italiano, como usted habla el castellano, el español. Así que, pero en fin, después era mis atrabajo, era la misma pobreza, todo el Perú, que es una, un Lima, la capital, llueve cada 200 años, así que, es una cosa, digamos, muy novedosa, para no decir otra cosa, que no llueve nunca, prácticamente, así que, bueno, pero, en fin, era mi trabajo, exactamente lo que parecía, digamos, lo más difícil, era para mí lo más interesante, que para eso estoy, para donde nadie trabaja, o sea, ayudar, donde hay más problemas, para eso estamos nosotros. ahora usted no lo dejan en la capital, que sería, digamos, la zona más confortable, sino le dicen, bueno, ya usted va a Perú, pero no solamente a Perú, sino usted va a ir a la región andina, va a ir a donde hay muy poca comunicación, a mucha pobreza, y ahí empieza usted, este trabajo misionero, allá arriba, y aprendiendo, no solamente el español, sino otra lengua, el quechua, y creo que otra más. Sí, bueno, yo es quechua, me acababa de hacer un curso de quechua, pero exactamente como tú dices, me mandaron a otra zona, que habla Huanca, y porque ahí acababa de haber un terremoto, del que el obispo vino, pues Huancaio, en el centro, vino preocupado, porque dice, no conseguía misiones, por esa zona, destruida por el terremoto, eran como 35 pueblos, destruidos, todo por un terremoto, hasta la carretera, que llevaba una pequeña carretera, destruida, por eso nadie podía ir a visitar a esta pobre gente, había muchos muertos, en el año 68, así que el obispo vino a pedir ayuda, así que fue donde el obispo nos pidió una ayuda especial, por este terremoto, que ahí, por eso, ahí pasé, pasé cinco meses, ahí tú, por eso, ahí traduje ya, al Huanca, las primeras oraciones, y bueno, y ahí, hasta ahí fui con otro sacerdote, que después murió, terminando esa misión, de cáncer. Usted, usted creo que ya lo ha captado, en su vida, quizá toda esa experiencia que usted tuvo, en su propio país, con la destrucción, la muerte, la desolación, de una guerra, después usted llega a un país completamente diferente, pero se encuentra usted otra vez, con destrucción, por otras causas, muerte y desolación, o sea, que usted venía, espiritual, y anímicamente preparado para tratar con una situación tan difícil, padre Luciano. Sí, 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 yo en Italia, además, de pequeño, la secundaria, el cuarto de primaria, cuarto de primaria, yo tenía que andar cada día, hora y media, a pie, cada día a la clase, entonces, así como tú dices, este me ayudó, y más la guerra, y entonces, así que eso me ayudó a recorrer los Andes, donde no había mucha, mucha comunicación, casi siempre a pie o a caballo, y andar así de un lugar a otro, y para llevar exactamente la palabra de Dios. Me fascina, padre, ver cómo Dios en su plan, prepara a uno en circunstancias que uno jamás piensa que esas circunstancias, un día serán las que Dios quiere usar para avanzar el reino de Dios, basándose en lo que pasó muchísimos años antes, lo coloca usted allá en Perú, en estas circunstancias. Hasta físicamente, pues hasta ahora yo puedo andar a pie, muchas horas sin darme cuenta. Qué interesante, padre. Entonces, ya lo ubicamos, ahora sí ya vemos la trayectoria del padre Luciano, ya está usted en Perú, empieza usted a trabajar con gente muy pobre, empieza usted a aprender la lengua, y empieza a trabajar ya a darles material para que ellos puedan aprender a tener una vida espiritual profunda. Sí, 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 me acuerdo, por ejemplo, el guanco, repito, en quechua ya hay libros, pero en guanco no había, así que tuve que traducir, porque cuando traduje con la gente del lugar, algún profesor que hablaba las dos lenguas del lugar, con el castellano, le dije, a ver, ayúdeme a tradurre el padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces, ¿cómo se llama el pan? Dice, no, aquí nunca hay pan, de fact, yo pasé cinco meses sin probar el pan ahí, ningún pueblo tenía el pan ahí, comen las papas y todo eso, pero, padre, así es que es el pan, la pasta y el pan, eso sí tiene que haber sido un verdadero, un verdadero choque, no tener eso, padre, tengo que ir en unos minutos a unos breves mensajes, yo le voy a pedir un favor, que creo que nunca, usted nos puede decir el padre nuestro, lo pudiera decir el padre nuestro, en cualquiera de estas dos lenguas, para tanta gente que nunca lo hemos oído, y que sería interesante oír, en una lengua tan nuestra, el padre nuestro. Yo creo que mejor el ave María. El ave María. Más cortita. El ave María. Muchaigus, jake, maría, Dios, para gracián, guajuntas, cancán, que apunsi, Dios, me jaguar, mi kunamanda, joyanán, mi cancán, y saquimanda, pagarimo, Jesús, guajkiri, joyanantájmi, a Santa María, Dios, para mamá, no japa, para mañar, bañapuwaico, cuna, cuañuinico, pachapipas, y amén. A veces agregan amén, pero, y no tascacho, quiere decir exactamente amén. Qué regalo nos ha hecho el padre Luciano, ¿verdad? ¿Usted había alguna vez oído el ave María, en una de las lenguas, que vienen prehispánicas, que se siguen hablando, y que estos sacerdotes, han tenido ese trabajo maravilloso, de darles las oraciones, traducir las oraciones? ¿Qué trabajo, padre? Son seis millones que hablan, el quechua. ¿Seis millones? Seis millones, en Perú. ¿Seis millones? Sí, sí. Padre, vamos a ir brevemente a unos mensajes, no toque ese dial, porque está, verdad, la historia nos está llevando a, a dimensiones que no conocemos, y después vamos a oír mucho, de este apostolado, que le va a tocar tremendamente, en este día, así que, no me toque ese dial, padre Luciano, yo volvemos con usted, enseguida, ahí nos espera. ahora en este breve, breve descanso, el padre me decía, por ejemplo, en la cuestión de la comida, padre, brevemente cuéntanos usted, de esto que me decía, que es interesante, o sea que ahí no pueden cocinar, hervir cosas, por la altura. Sí, o sea, en Perú, en la costa, no llueve casi nunca, nunca, por eso la gente va en los Andes, Cusco, etcétera, en la selva, llueve todos los días, y muchísimo, y tampoco, entonces no hay agricultura, porque el agua, se lleva la semilla, todo, ahí está en los Andes, pero en los Andes, el problema, uno de los problemas, sobre todo, de cuatro mil para arriba, que produce hasta papa, llega a producir algo, pero cocinar es difícil, porque el agua evapora, digamos, no llega a 100 grados, como para hervir, y entonces la gente hace huecos bajo tierra, y calienta, también no hay árboles casi, entonces, con el estiércoles de los animales, lo hacen secar, y sirve para cocinar, cocina calentando piedras, y después sepulta las piedras, y la carne o papas, en medio de las piedras calientes, lo tapan hora y media, y ahí se come, o sea, hay problemas, digamos, así, del mismo clima, además, que también la altitud, puede afectarle a uno, y por ejemplo, un pueblo de 10 mil habitantes, estaba a 4 mil 750 metros, y de una altitud fuerte, así que esto un poquito, digamos, los problemas que puede haber, esas alturas, que en fin, son, así que hay trabajo, que ilustrativo es esto que nos cuenta padre, porque nosotros los que vivimos en ciudades, con todos los confortos posibles, no nos damos cuenta del sacrificio, que hacen ustedes sacerdotes, cuando son enviados a misiones, como esta que usted nos cuenta, en la comida, el frío, para comunicación, terremotos, ustedes llevan una vida realmente, heroica, pero no se lo estoy diciendo aquí, para alabarlo, pero, es importante que usted nos cuente esto padre, para que oremos mucho, por nuestros misioneros, sacerdotes, que están llevando esta labor, que no conocemos, y que es tan importante, imagínense, 6 millones de personas, que hablan esa lengua, y que prácticamente, no tienen literatura, ni mucho menos, formación espiritual padre, así es, y ustedes traduciendo además, a sus lenguas, historias como esta, ¿cuántos años padre, pasa usted en Perú? En Perú, he pasado 33 años, exactamente, repito, mi trabajo, como tú, desde que llegué, vi la necesidad, exactamente, viendo la extensión, la dificultad de movimiento, porque no hay llanura, puro precipicio, y entonces, hasta hacer carreteras difíciles, que primero, entonces, digo yo, siguiendo imprimiendo un libro, la gente se queda, aunque no vaya el sacerdote, después de ahí, me preocupé a lo futuro, entonces, digo yo, porque de Italia, qué sentido tiene mi presencia, que además Italia, estaba viniendo abajo, las vocaciones, después del concilio, así que fundé un seminario, en el año 78, exactamente, para garantizar un futuro, a mi trabajo, y que hubieran otros, así que por eso, gracias a Dios, hay muchas vocaciones, y después, también, exactamente, ahí que tuve contacto, con la madre Angélica, porque fundé la radio, así que me preocupé, de tener una radio, donde desde Lima, ahora hasta en varios idiomas, y entonces, ya pues uno puede hablar, a todo el país, tenemos 40 ciudades del Perú, que llega la radio, y repita ahora actualmente, a todo el país, eso fue también, esto yo comencé, y se ha hablado por usted, fundada por usted, fue la primera, después de ahí, exactamente, por ejemplo, la radio Vaticana, después me llega a Lima, y después las otras radios, que soy como 8, porque hace falta, como está al otro lado del mundo, hace falta unas parábolas especiales, y con eso, después nosotros, desde Lima sale, desde el Perú sale, a todas partes, a los otros países de América Latina, donde está la radio María, otra radio que quiere, como la repetidora, y entonces, y así, después evidentemente, por este tipo de trabajo, yo tenía contacto, con varias personas, la gente venía a Lima, como en mis libros, encontraba mi dirección, me buscaba, pedía alojamiento, comida, y entonces, por eso fundé en Lima, desde el año 86, varios centros, ahora tenemos en cinco ciudades, tengo cinco centros, así, hogares, hogares gratuitos, en cinco ciudades, más de una de la selva, o de los Andes, en donde exactamente, para que la gente viera, que lo que decimos, en los libros, de amarse, de ayudarse, comenzar con dar ejemplos, así que tenemos cinco, personalmente, cinco hogares, y de los hogares, después, como venía a veces, para combatir la prostitución, y el aborto, sobre todo, y exactamente, refugios gratuitos, donde se les atiende, hasta solucionar el problema, y finalmente, después, ya de ahí, tuve que fundar, también centros de droga, porque venía mucha gente, gente drogada, adictos, y no podía estar, con los demás, necesitaban una, una rehabilitación, ya más larga, y con más paciencia, y ahí mandé a Roma, varios a prepararse, algunos del Perú, rehabilitados, y ahora, hasta ahora, tenemos cinco, tenemos varios, centros de rehabilitación, en el Perú, desde el 88, que fundé el primero, esto un poquito, y después, el 91, también, de niños, porque veía que, los que llegaban, a mi centro, de adultos, como cien, tenían que se turnaban ahí, y que se iban rehabilitando, uno, por ejemplo, me dije que había matado, ya siete personas, solo para quitarle algo de droga, entonces, yo dije, pues como, si hubiera agarrado a este muchacho, cuando era más antes, con una rehabilitación, y de ahí fundé el año 91, uno para niños de la calle, que también son todos drogadictos, inhalantes, así, a veces, del cemento, lo que sea, gasolina, lo que sea, así que fundé Parani, ahora tenemos como, el año pasado, había 830 niños, en este hogar, que fundé con algunos laicos, digamos, y también, y repito, desde el año 80, yo ya publicaba este libro, exactamente, que promueve este radicalismo, totus tuus, es el radicalismo total, al servicio del prójimo, y en, todos los laicos, que me colaboraban, en este, ya sea, en una casa de retiro, también fue de Charité, casa de retiro gratuito, que fundé en el año 83, y, todos estos laicos, y otras personas, eran exactamente fruto, de este libro, que, donde promueve, este radicalismo, de la entrega, entonces, era una fábrica, podemos decir, de laicos, para que la gente entienda, esta magnífica proyección, en apostolados, en trabajos, obras de caridad, tan maravillosas, que usted nos narra, padre, háblenos brevemente, este santo, San Luis María de Monfort, cuál es la aportación, cuál es este carisma, esta proyección, que usted toma, como sacerdote, de esta congregación, de esta orden, y después se va proyectando, a través de los libros, porque aquí tengo, este libro, es el libro más importante, que tenemos de San Luis María, del tratado, de las verdaderas devociones, pero, cuál es el aporte, de San Luis María, a la iglesia, a nivel general, San Luis, es lo que yo, he querido imitar, así, lo que, por ejemplo, el primer albergue, lo fundé, porque, porque San Luis, cada ciudad donde iba, lo primero que hacía, cada parroquia, alquilaba una casa, para que fuera refugio, de las mujeres, de la calle, abandonado, o para escaparse, de la prostitución, etcétera, así que, por eso, ya hizo el ejemplo, de San Luis, y digamos, albergue, combatir, por ejemplo, la pornografía, imprimiendo libros, entonces, él imprimió muchos libros, él es cantautor, ha escrito 22 mil versos, que tenemos actualmente, entonces, repito, después, digo yo, hay que trabajar, como San Luis, con los libros, para que la cosa quede, y por los cantos, y todo eso, así que, San Luis, cronológicamente, lo ubicamos a San Luis, en el siglo XVIII, hace 300 años, en los años 1700, y algo, cuando él empieza a desarrollar, se recibió de sacerdote, exactamente, en el año 1700, ahí celebró su primera misa, y ahí arranca su apostolada, y trabajó 16 años, y hizo cosas grandes, y hizo, entre otras, este libro, entonces, bueno, su familia, ya hay algo, una familia numerosa, 18 hijos, tres hijos sacerdotes, tres hijas monquitas, tuvieron sus padres, y la mamá, tenía dos hermanos sacerdotes, así que, fue un ambiente también, así como el mío, exactamente, ayuda, que ayuda mucho, para que uno crezca, un ambiente, uno que tiene hermanos drogaditos, más fácil que reciba. Una pregunta, solamente, porque yo he leído, varias biografías de San Luis, y hay un punto, donde no concuerdan, uno lo ponen, como que era el primogénito, y otro lo dicen, que no, que era el segundo, pero que había muerto, el hermano mayor, y que entonces, él continúa, ¿cuál de las dos historias? Así es, el primogénito, en el sentido, que cuando él había, cuando nació él, el primogénito había fallecido ya. Ya tiene una aclaración, él fue el segundo, pero al morir su hermano mayor, él queda como primogénito, ese era un punto. Había, o sea, cuando él nació, ya había fallecido el otro. Correcto. Así que, prácticamente, de los que quedan restantes, es el mayor, obviamente. Nació, nació, él mismo cuando nació, era el primero, no había otros. Ahora, padre, pero quiero ir ahora, para que entendamos este libro, porque este libro es el fundamento, de lo que usted nos está hablando. Ya vemos la espiritualidad, la proyección de San Luis María. Ahora, este tratado, de la verdadera devoción, ¿qué es? Háblenos ya concretamente del libro. Sí, entonces, repito, yo desde el año 80, comencé a publicar este libro, que desde el año 49, había estudiado. Pero después del año 99, este sacerdote, croato, padre Luciribotic, que hacía lo mismo allá, él en su tierra, él desde muchachita, era diosesano, pero desde seminarista, había encontrado este libro, se enamoró del libro, sin que nadie lo explicara. Y hasta la noche, dice él, que se encerraba en el baño para leer el libro, mientras que los otros seminaristas dormían en el dormitorio común. Y llegó a ser sacerdote, fue párroco del Kósovo, donde los musulmanes, son más del 90%, y él entonces, y así que fue párroco ahí, y después, quería que este libro se circulara en todo el mundo, como lo había hecho en su parroquia. Y así que después, por eso, él pidió al superior de los monfortianos, a nosotros, para que lo ayudáramos en esta campaña, de repartir el libro, y en esta institución de laicos, son los laicos, que regalan el libro, pero los sacerdotes, exactamente, los organizamos. Pero permítame que lo vuelva, a pedir que vayamos otra vez. ¿Qué es este tratado de la verdadera devoción? Ya está hablando usted de la promoción, pero para que nos entienda mucha gente que no lo conoce. ¿Qué, este libro, cuándo lo escribe San Luis María, y cómo llega a publicarse? ¿Por qué se publica? Ya, entonces repito, San Luis escribió, no solo este libro, sino varios, y bonitos, y preciosos. Pero este, como tú dices, es muy especial, en comparación con los demás, por varios motivos. Uno, por ejemplo, dice San Luis, que en el numeral 114, dice, él, este libro, no lo he escrito yo, sin el Espíritu Santo, se ha servido de mí. Y uno ve exactamente, durante, a lo largo de todo el libro, exactamente, hasta yo, hasta yo a veces me detengo, para ver esta dimensión, hasta la forma de escribir el libro. Donde él, sin línea, escribe derechito, si se ve que el Espíritu Santo, le agarra la mano, y como fuera una computadora, este libro está... No lo pueden ver, desgraciadamente en cámara, pero es extraordinario. Sí, sí. La perfecta, la perfecta línea horizontal, que está sin tener ningún renglón, como tenemos ya nosotros, en los cuadernos, que ya vamos sobre una línea, que ya está en el libro impresa. Pero exactamente, en la página web, que se ve, ahí está escaneado, todo este libro, completa las 200 páginas, de puño y letra del santo. Y así repite esa forma, tan milagrosa, que uno que sabe el francés, se puede leer. Es así, que es una pequeña, un detalle sobre el libro. Otros puntos, debemos decir, que otro aspecto del libro, de lo novedoso del libro, es que el demonio se le apareció, ahí el mismo numeral dice, el demonio se le apareció primero, y le hace ver, exactamente, le pasa como cuatro videos, uno que donde está destruyendo el libro, que hasta ahora faltan páginas, otro donde lo ve, le hace ver el cadáver de San Luis, para asustarlo, que no lo escriba, otro escondiendo el libro, que exactamente fue escondido 130 años, después de muerto San Luis, salió el libro. Otro exactamente dice, que hasta los que lean el libro, puede ser peligroso, porque exactamente, entonces, como referente a Juan Pablo II, cuando le llegaron los dos balazos, en la plaza de San Pedro, así que le hace ver, estos cuatro videos, como para que se desanimara, pero exactamente San Luis, evidentemente dice, no importa, a pesar de eso, yo escribe el libro, entonces la Virgen María, se le apareció, y le hace ver, entonces el triunfo, dice, aquí va este libro, va a tener un triunfo, un ejército de gente, describe, entonces, esto ya es un numeral, que nos hace ver, con la importancia del libro. Permítame para que la gente lo entienda, porque es importantísimo, esto que usted nos dice padre, San Luis empieza a escribir el libro, lo escribe, como usted dice, inspirado por el Espíritu Santo, lo reconoce, este libro se termina, se guarda en un cofre, y por ciento y pico años, está desaparecido, o sea, no está dado a la publicación, cuando aparece, hay partes del libro, que no se han encontrado, 96 páginas, 96 páginas, pero que lo que sí se tiene, que es el manuscrito de San Luis, es lo que entonces viene a formar, el libro que ya sale, que ya se imprime, que se llama, Tratado de la Verdadera Devoción, este es el libro, que usted entonces ha hecho, que se imprima, y no solamente lo ha hecho, sino que usted le ha puesto también, comentarios de usted, en esta edición, que son comentarios al libro de San Luis, ahora, en pocas frases, ¿qué es el tema del libro? ¿qué es lo que el libro nos presenta, en los doscientos y tantos números, en el libro? Arranca con la Trinidad, y termina con la Eucaristía, y entonces, y hace ver la importancia de la Virgen, a nivel trinitario, por ejemplo, que pone, el Papa aprendió de memoria, todo el libro, a veces tengo miedo, de explicar un renglón, que la gente va a pensar, que los demás, no hay otro, cada renglón es novedoso, entonces, un renglón, por ejemplo, dice, que el Espíritu Santo, era estéril en Dios, antes de la creación del mundo, porque, mientras que recién, cuando la Virgen María diría, hágase mi tu palabra, la palabra se hizo carne, por obra del Espíritu Santo, si la Virgen se quedaba callada, el Espíritu Santo, no tenía la oportunidad, de trabajar en Cristo, en la unión, que es el, de unir, que el trabajo del Espíritu Santo, es de la unión, entre las dos naturalezas, divina y humana, para la única persona de Cristo, son pistas, novedosas, porque nosotros, estamos acostumbrados, a ver a la Virgen María, importante, porque me cura a mí, pero este libro, el primer capítulo, como lo soluciona, al Espíritu Santo, al Padre, dice, dice por ejemplo, San Luis, el Padre estaba muy preocupado, quien va a cuidar de mi hijo, y entonces estaba preocupado, yo tengo que buscar una mujer, la necesite, que me cuida mi hijo Jesús, y entonces, hace toda la Trinidad, necesitada de la Virgen María, y el mismo hijo también, que estaba preocupado, con que acaricio a los niños, yo, si no tengo manos, y las manos me las da, los átomos maternos, de la Virgen María, así que todo el primer capítulo, es una pista colosal, que solo el Espíritu Santo, podía escribir, casi ningún obispo, habla de eso, mil setecientos y pico, y hace trescientos años, trescientos años, y después del último capítulo, por ejemplo, solo para decir siquiera, dos, tres renglones, exactamente, es la Eucaristía, y dice San Luis, no se te ocurra, consagrarte a la Virgen, entregarte a la Virgen, antes, dice en un renglón, de los miles, que dice otra cosa distinta, y entonces, igualmente bonita, no se te ocurra, consagrarte así nomás, a la Virgen, entregarte a la Virgen, algunos sacerdotes, lo hace, por ejemplo, el ofertorio, hacemos la consagración, y porque es bonito, el ofertorio, dice a Luis, no es esa la pista, hay que después, de comulgar, porque, como le dice, te doy mi boca, a la Virgen, cuando tu boca, está llena de chismes, llena de gula, entonces, cuál es la idea, de San Luis, la solución, dice, no, tú primero te confiesas, después te comulgas, y después, cuando te has comulgado, te entregas, a la Virgen María, y entonces, la Virgen María, aunque tú eres, un recipiente, así como una billetera, vieja, sucia, pero por el cheque, que está adentro, que es mismo Cristo, y entonces, la consagración, se hace después, de comulgar, entonces, una devoción mariana, fuerte, donde dice, tú siendo orgulloso, ya no le das a María, cualquier cosa, sino le das a su propio hijo, y entonces, se puede presentar, digamos, casi con orgullo, a la Virgen María, el último capítulo, de la Eucaristía, en relación a la, a la, a la, a la, digamos, a la, a la, a la devoción mariana, y todo el trayecto, después del libro, también toca temas, así como hemos dicho, este, por ejemplo, del demonio, toca, por ejemplo, el tema de nunca consagrarse a la Virgen, nunca dice ahí consagrarse a la Virgen, o sea, Francia está cerca de, entre, Inglaterra, entre Inglaterra protestante, hacía 200 años, que Inglaterra era protestante, y Alemania era protestante, y entonces llega San Luis, están acorralando Francia, para volver a protestante, y entonces, él tiene, por eso, nunca hable de consagrarse a la Virgen, en ese libro, dice siempre, consagrarse a Jesús, por María, y entonces, entonces, a Jesús, exactamente, como la Virgen, y, y, ¿por qué por María? porque las bodas de Caná, hágalo que mi hijo les diga, y entonces, repito, tiene una, una, una presentación, que si Juan Pablo Segura aprendió de memoria, este libro, entonces, uno ve que tiene que tener, novedoso, si no, no va a aprender, uno, 200 páginas, con tanto que tenía que hacer el Papa, y entonces, así que, repito, pues, nuestro trabajo consiste en esto, de regalar el libro, para que la gente, digamos, según la posibilidad que tenemos, de imprimirlos, y entonces, ya hemos regalado más de 100 mil, y así, repito, para que la gente vea toda esta, esta grandeza de María, en el sentido, porque es una, como, a la Trinidad, y, pues, a la Eucaristía, y durante el trayecto, repito, la figura de María, que le sigue a Cristo, o sea, lo que más impactó a Juan Pablo Segundo, él mismo lo cuenta, cuando tenía, dice él, 22 años tenía, le tomó antipatía a la Virgen, porque él, le habían explicado, que a Jesús, por María, que la Virgen, lo amansa a Jesús, para que nos perdone, cuando hemos hecho alguna travesura, y esto constituye para el Papa, una ofensa a Jesús y a María, porque exactamente, pues, sería como decir, Jesús sentí desconfío, cuando el Papa, siendo polaco, promovía a Jesús sentí confío, que era contemporáneo con el Papa, hacía cuatro años que había sacado, salí del libro de Sor Faustina, así que, repito, este libro tiene muchas novedades, que, que repito, en México y todas partes, hay tantos santos, que lo han utilizado, y entonces, repito, este libro explica bonito, con la Biblia, pero así con todo, entonces, es Jesús que nos lleva a María, porque con su ejemplo, de no venir del Padre, de digamos, no ser, como ya, el primer Adán lo hizo Yahvé, el segundo Adán, Jesucristo, entonces, es la Virgen María, que entonces, indicando como, él mismo, pues, primero utiliza la Virgen, o sea, nos da ejemplo, de entregarse, de ponerse a la orden de María Santísima, y después, desde la cruz, aquí tienes a tu madre, de vuelta, nos deriva a María, y a mitad de camino, y termino, a mitad de camino, la Virgen devuelve, haga lo que mi hijo les diga, es todo un proceso, repito, muy complejo, que solo, mejor leer el libro, ahí voy, porque, es importantísimo, lo que usted nos dice, pero desgraciadamente, me quedan tres minutos, y es importante, este libro es gratuito, aquí está, este libro, para que usted lo lea, ahora, interesantísimo, de esta obra, el Padre, ha añadido a este libro, un apéndice, donde él explica, algunos de estos puntos del libro, para que usted tenga, el cuadro completo, aquí viene, y aquí sé que, es donde va a estar, el regalo de este día, este libro, el Padre, lo están regalando, es parte del apostolado, voy a dar, en un momento más en pantalla, donde ustedes pueden, solicitar este libro, porque, es parte de la promesa, que han hecho, este libro, se va a entregar gratuito, voy a leerlo, ahora despacito, por favor, apúntenlo, para las personas de radio, lo voy a deletrear, en usted lo tiene en pantalla, es Padre Luciano, así se pronuncia, igual, para los que nos están escribiendo, que no lo ven por la pantalla, Padre Luciano, arroba, y después, es en inglés, Hotmail, que se escribe, h o t m a i l, punto com, Padre Luciano, arroba, hotmail, punto com, y la página, es, doble b, doble b, doble b, doble b, y es hermosa la palabra, Biblia amada, con dos as, Biblia completa, y juntito, amada, punto o rg, Padre, yo voy a también, a tomarme la libertad, de dar otra dirección, que no tenemos ahora, aquí en pantalla, y es, no cobran por ese libro, y lo van a distribuir, donde quiera que usted lo pida, de Chile, de Argentina, de Buenos Aires, de cualquier parte, el libro les va a llegar, gratuito, no hay cargo, pero esto, yo me tomé la libertad, decirle, Padre, yo lo quiero hacer esto, él me dijo que no lo hiciera, pero lo voy a hacer, si podemos apoyar, para los costos, que tiene esto, que son costos de correo, obviamente, y si usted quiere apoyar, para los costos, de distribución, no por el libro, sino para los costos, lo va a hacer, a esta dirección, que les voy a dar, y es ahí, lo tiene usted en pantalla, Consecratio, lo estoy leyendo, tal y como se escribe, Consecratio Mundi, Consecratio Mundi, y la cuenta, el número de cuenta, es 897847000, este es en el banco Chase, ese es el nombre del banco, y el ABA, que se lo van a pedir, el ABA, el número de ABA, es 267084131, esto repito, es para apoyar, ayudar al padre, que no me lo pidió, yo lo estoy haciendo, y me tomo la responsabilidad, de apoyar al padre, en los costos de correo, pero el libro, es gratuito, si le ha, usted ha llamado la atención, el contenido de este libro, tratado de la verdadera devoción, de San Luis María de Monfort, no me diga, yo no sé qué hacer, ya sabe qué hacer, el padre, Luciano, se los está ofreciendo, a ustedes completamente gratis, padre, le agradezco muchísimo, lástima, que no tengo más tiempo, habría mucho más, que podemos averladar, pero el tiempo, se nos ha ido, voy a pedirle, un último favor, que usted, nos dé la bendición, antes de terminar, este breve programa, bueno, sí, agradezco esta oportunidad, le pide el libro, por eso, según, según tenemos algunos libros, y según tenemos exactamente dinero, para volver a imprimir, según imprimamos, vamos a atender a todos los pedidos, y que, y agradezco una vez más, aquí, a este, este canal, tan maravilloso, y que Dios los bendiga, y que voy a bendecir, con la reliquia, para que San Luis, nos transmita, lo que hace 300 años, escribió, en estos libros, y en toda su vida, la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca siempre, amén, amén, el próximo lunes, tenemos al Cardenal, Oscar Andrés, Rodríguez Malariaga, va a estar aquí con nosotros, así que, aquí los espero, el próximo lunes, mientras tanto, que Dios los bendiga, y el próximo lunes, y el próximo lunes,